hola mis amigos de youtube soy patricio andrade bueno después de un periodo corto de ausencia ahora traigo para ustedes un vídeo muy interesante y muy agradable vamos a hablar acerca de la improvisación la improvisación un tema extenso podría decir complicado si no sabemos los recursos ni las bases pero muchos de ustedes se preguntan por dónde empiezo a improvisar por dónde arranco que hago pues bien ahora en este vídeo corto pero vamos a poner aquí los recursos necesarios para que ustedes empiecen a improvisar ya si ustedes quieren dominar y extendernos en el tema podemos hacer clase vía skype con los alumnos y ustedes allí pueden aprender mucho más y les puedo dar el material de apoyo etcétera para que ustedes puedan desarrollar el tema pero bueno este es un algo breve que vamos a hacer cómo empezar a improvisar pues bien primero que todo tenemos que saber qué tonalidad estamos tocando en x canción si ustedes tocan do deben saber que do no tiene alteraciones y es cero pero si tenemos un fa mayor entonces debemos saber que fa tiene una alteración que es el si bemol y entonces vamos a saber por dónde estamos ok pero cuál es el recurso principal y por dónde empezamos hay algo que se llama la escala pentatónica cómo hacer una escala pentatónica cómo la toco bueno si nosotros tocamos una escala completa de do a esta escala vamos a suspenderle el grado 4 y el 7 el 4 sería el fa el 7 si entonces ahí obtenemos la escala que suena hemos suspendido el fa y el si y venimos a obtener una escala pentatónica si tenemos un fa mayor fa sola si bemol do re mi fa vamos a suspender el grado 4 que es el si bemol y el 7 que es el mi y vamos a obtener esto fa sola do re fa tenemos una escala pentatónica por ahí vamos a empezar a improvisar qué pasa con las escalas menores como sabemos la pentatónica menor pues bien sepan ustedes que una escala menor no es más que un relativo de una escala mayor en este caso si tenemos 2 el relativo del do va a ser el sexto grado y lo vamos a tocar con tales y cuáles alteraciones tiene esta escala mayor por decir do el grado 6 es el la entonces hacemos las mismas alteraciones si tenemos el fa mayor fa sola si bemol do re mi fa quien sería el sexto grado en este caso el re entonces partimos desde re hacer la escala utilizando las alteraciones de quien viene el relativo es decir re mi fa sola si bemol do re o sea si sabemos una escala mayor automáticamente sabemos una escala menor es así de sencillo si sabemos el re mayor que es de re mi fa sostenido sol a si do sostenido re grado 6 de re es si partimos desde si y vendríamos a tener si do sostenido si do sostenido de re mi fa sostenido sol así y tenemos la escala menor eso es una escala pentatónica en en general no o sea brevemente lo estamos haciendo para que tengan idea ya ustedes en clase podrán desarrollar lo mejor y dominar en este caso no pero como utilizar a esa escala pentatónica como hacemos para que suene a improvisación porque no puede ser posible que yo sepa y ahora es la pentatónica y por donde improviso que hago bien vamos a hacer un ejercicio breve vamos a tener un un la y empezamos a hacer el siguiente ejercicio con la pentatónica vamos a hacer este ejercicio es muy necesario que ustedes aprendan a desarrollar el oído yo podría dictar las notas la idea es que ustedes desarrollen el oído por decir yo toco ustedes lo copian así y venimos a sonar recordamos que el ejercicio era la fa do solo y empezamos a jugar levemente con las notas pero el ejercicio en general es primer recurso para improvisar desde para alguien que no sabe improvisar desde luego no porque hay cosas mucho más complicadas pero vamos a empezar desde abajo lentamente pero existen notas de paso alguien me dijo las notas de paso que son no son más que apoyaturas y aproximaciones a las notas de esta escala por decir nos estamos acercando levemente a las notas que estamos tocando entonces si listo en general si tenemos una escala mayor fa mayor pentatónica ya les indique cómo hacer una pentatónica entonces hacemos ejemplo ahora en un vídeo anterior hablaba acerca de cómo adornar acordes entonces en ese vídeo ustedes lo chequean no voy a recordar mucho de eso solamente voy a poner en práctica lo que hablé en el vídeo yo hacía por decir tenía un acorde y vamos a empezar a utilizar ese otro recurso por decir tengo fa entonces en el vídeo hablaba de que podemos hacer este este adorno no entonces en este adorno lo que hacíamos era tomar la nota el grado 2 y el 5 al mismo tiempo y luego resolvemos de cierta forma con 3 y 1 entonces pasamos de tonalidad la menor 2 si 5 mi resolvemos 3 1 do si do la perdón recurso número 2 muy importante desarrollar el oído yo podría dictar las notas pero no lo voy a hacer porque la idea es que ustedes aprendan a desarrollar el oído y a entender y imitar lo que estamos escuchando porque la diferencia entre de alguna forma cuando tú tocas música clásica lo que estás haciendo de alguna forma es tocar algo que ya está escrito por ejemplo se me ocurre poner una partitura x perdón perdón una partitura x por decir no y lo quería es copiar y no suena más que si o por decir y no estamos haciendo más que copiar algo que ya está escrito pero en la improvisación estamos tocando algo que está saliendo en ese momento de nuestra cabeza por decir hay un hay un hay un ejemplo que siempre he hablado acerca de eso un día me preguntaba cuánto tiempo se tarda nuestra boca en pronunciar las palabras que tu cerebro piensa entonces se demoran milésimas de segundo tal vez nada así mismo debe ser con la música tus dedos deben tocar algo que tu cerebro está pensando cuánto tiempo te tardas en tocar lo que ya pensaste depende de la práctica pero para eso necesitamos hacer uso de los recursos que estoy enseñando bueno teníamos que recurso 1 escala pentatónica de la siguiente forma si es pentatónica menor en fin dos recursos muy sencillos pero muy valiosos luego de eso depende de qué tanto te tú los desarrollas a tu forma es decir nosotros podemos y tenemos la capacidad de desarrollar nuestro propio lenguaje musical en cuanto a improvisación yo tengo mis propias formas mis propios recursos mis propios líquidos mis propias maneras de tocar que las que tiene x pianista entonces es muy importante aprender a aprender a desarrollar nuestro propio lenguaje ahora teníamos que por ejemplo era un otro ejemplo un re si bemol si bemol la escala pentatónica de re aprendí aprendí a dominar la escala pentatónica de tal manera que la desmenuce saqué las notas y las ubique de otra forma y vino a sonarme de la siguiente forma esto se llama quebrar la escala entonces si estamos desarrollando y haciendo uso de los recursos que les he pasado voy a tocar algo en general por decir tengo una improvisación en una canción que estaba realizando que tenemos un re si bemol sol la suena por ejemplo son 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 Pentatónica Ejemplo x una improvisación básica utilizando solamente pentatónica y ciertos recursos otra tonalidad vendría a sonar de la siguiente forma haciendo uso de los recursos que les he pasado pero ya más elaborados y más trabajados etcétera son muchas formas las que podemos utilizar en conclusión para empezar a improvisar tenemos que entender tonalidades alteraciones de la tonalidad dominar la escala pentatónica desarrollarla cada vez más luego podemos hacer uso de los modos para cambiar e irnos a otro lado y hacer uso de todos los recursos que los tienen dos recursos tal vez muy sencillos pero muy interesantes mis amigos les agradezco por su atención saludos